Carlos Alfonso Echeverry, gerente de la promotora de vivienda, dio a conocer que se harán nuevos estudios al cerro de Monserrate. Con este estudio buscarán complementar el primero que se hizo. Talud mostró unos desplazamientos y unos asentamientos que hacen parte de unos estudios que se elaboraron hace cerca de cuatro meses, tres meses y medio, donde la recomendación inicial era perfilar y empradizar el talud. Y pues paralelamente se consideraban unas obras adicionales dependiendo del comportamiento del mismo. Además, realizan en campo unos estudios los cuales buscan verificar el volumen de tierra que podría ser susceptible de un movimiento. Tienen incluso también ajustar de aquí al viernes unas obras adicionales que se consideran. Entonces, pues estos diseños deben estar debidamente finiquitados por tal hora del viernes, para también tener una realidad mediática de cuántos son los recursos que se van a invertir y cuáles, obviamente, pues hay que salir a gestionar. Estos estudios de tierra se realizarán en el transcurso de esta semana.